Hola amigos, hoy seguimos hablando de las sílabas Q y Q y las sílabas que dicen K, K, pero son Q y Q. Quiero que escuchen esta oración. Kiko quiso cocinar y quemó la tarta de queso caliente. ¿Escucharon? Se las voy a repetir. Kiko quiso cocinar y quemó la tarta de queso caliente. ¿Qué palabras comienzan con Q? Q. ¿Qué palabras escucharon que comenzaban con Q? Kiko. La palabra Kiko comienza con Q. ¿Cuál otra palabra comenzaba con Q? Kiso. Sí, la palabra Kiso decía Kiko quiso. Y esas dos palabras comienzan con Q. Q, U, I. Ahora vamos a tomar la palabra Kiko. Escuchen. Voy a separar la palabra Kiko en sílabas. ¿Ok? ¿Listos? Ki, co. Kiko. Ki, co. Kiko. ¿Otra vez? Ki, co. Kiko. Son dos sílabas. La palabra Kiko tiene dos sílabas. Ahora escuchan. Vamos a dar una palmada al escuchar cada sílaba de la palabra. ¿Listos? Ki, co. Ki, co. Aplaudan conmigo. Ki, co. Son dos sílabas. Kiko tiene dos sílabas. Y la primera sílaba es Ki. Ahora escuchen la palabra Kiso. Ki, co. ¿Cuántas sílabas crees que tiene la palabra Kiso? Vamos a ver. Aplaudan conmigo. ¿Ok? Ki, co. Ki, co. ¿Cuántas sílabas se escuchan? Se escuchan dos. La palabra Kiso también tiene dos sílabas. Dice Ki y So. Ki, so. Son dos. Muy bien. Ahora les voy a... Ahora vamos a escuchar las palabras que decían K. ¿Se acuerdan qué palabras decían K? Estaba la palabra Kemo. Y la palabra Kiso. Ahora quiero que escuchen la palabra Kemo. A ver cuántas sílabas tiene. Kemo. Aplaudan conmigo. Kemo. ¿Cuántas sílabas se escuchan? Kemo. Kemo. Se escuchan dos. Está la sílaba K y la sílaba Kemo. Y juntas cuando las combinamos dicen Kemo. Kemo. Ahora vamos a ver la palabra Keso. Aplaudan conmigo. Aplaudan conmigo. Vamos a ver cuántas sílabas tiene. Keso. ¿Cuántas sílabas se escuchan? ¿Cuántas sílabas se escuchan? Dicen Keso. Keso. Muy bien. ¿Cuántas sílabas se escuchan? Me he comentado en el video. Gracias.